Música Las letras con que el Eterno creó Y armó las oraciones con que el habló Y creó todas las cosas Música El lenguaje morfológico Cada letra representa una fuerza Una acción, un código Muchas veces representa un ángel Representa una fuerza espiritual Un jeroglífico Porque fue Las letras con que el Eterno creó Y armó las oraciones Con que el habló Y creó todas las cosas El Eterno tiene un lenguaje Y el lenguaje con que el Eterno Creó el universo Fue la Torah El Alefato Por eso Yeshua dijo Yo soy Ale Y yo soy Tao El amanuense Bajo la influencia Bajo la influencia de una cultura griega Para poder llevar la interpretación A los paganos Colocó Alfa y Omega Pero Eso no es lo correcto Yo soy el Alef Y yo soy el Tao Entonces Yeshua Es la Torah Es la palabra En Juan 1.1 dice que En el principio En Berechit Era el verbo Y el verbo era con él Quiere decir El verbo quiere decir Palabra Acción Palabra Verbo es palabra Hoy estamos estudiando una letra Que ya la estudiamos Pero vamos a repasar desde ahí Y se llama la letra P Y equivale a 80 La letra P Es la letra Relacionada con la boca Por eso es una letra Muy importante Porque es la fuerza Que tiene en la boca Nosotros nos comunicamos Y expresamos Lo que sentimos Lo que pensamos A través de palabras Con la boca Nosotros confesamos Lo que creemos Lo que sentimos Y lo que pensamos Con lo que hablamos Podemos ser creativos De cosas buenas Y ser creativos De cosas malas Satán conoce Lo que tenemos En la boca Su boca puede estar Sujeta a la palabra O su boca puede estar Sujeta al pecado A Satán probó a Yeshua Y le dijo Di Que estas piedras Se transformen en pan El diablo Quería controlarle A Yeshua La pey La boca La palabra Y Yeshua dijo No No, no Porque escrito está No solamente De pan Vivirá el hombre Sino de toda palabra Que sale de la boca Del altísimo Ahí la palabra Es pey Pey quiere decir Boca Entonces La letra pey Está relacionada Con el poder De la palabra Y vale ochenta Ochenta Significa Fuerza Expresión Autoridad Por eso Cuando una persona Llega al Ochentaavo nivel De revelación De la palabra Se vuelve un Elohim Se vuelve una persona Poderosa Se vuelve una persona Con fuerza Con autoridad Porque tiene un nivel Desarrollado en la palabra Es el poder de la palabra Es el poder de la Torah Dicen la palabra Que en Éxodo Que tenía Moché Ochenta años Pey Ochenta años Cuando fue Y se presentó Delante de Faraón Y le dijo Le habló Deja ir A mi pueblo Te dice el Señor Moisés Se presentó Delante de Faraón Cuando tenía Ochenta años Que es la cabala Que hay ahí Cuál es el pensamiento Cuál es la luz Que está escondida Cuál es la fuerza De la Torah Que está escondida ahí Moché Tenía ochenta años Cuando se presentó Delante de Faraón Faraón era el principado Que tenía Esclavizado Al pueblo de Israel Faraón era el principado Que tenía Sumergido Al pueblo de Israel En la esclavitud En la Pobreza En la miseria Por eso el lugar Egipto Se llama Misraín Lugar de pobreza De bajeza Israel Estaba en el nivel Más bajo De esclavitud Donde puede estar El ser humano Pero Un hombre Fue y se presentó Delante de Faraón Y le habló Lo confrontó Guerra espiritual Quiere decir Polemos Y guerra espiritual Tiene que ver Con la guerra De los argumentos Con la palabra En las cortes Todo se decide Jurídicamente Con la palabra El que acusa El que condena El que defiende El que absuelve O el que suelta Todo en una corte Se define Con el poder Perde la boca El juez Dictamina Con la boca El fiscal Acusa Con la boca El Que se defiende Se defiende Con la boca Y el que defiende Que es el abogado Defensor Defiende Con la boca Nosotros En el mundo Espiritual Continuamente Tenemos lucha De argumentos Estamos todo el tiempo Confesando Tumbando argumentos Que vienen del infierno Decretos Que vienen del infierno Para destruirnos Tenemos que estar Confesando la palabra Abriendo la palabra Con el corazón Se cree Con la boca Se confiesa Todo fue creado Con el poder De la palabra Todo lo creado Fue traído De la nada Y se materializó Con la fuerza De la boca Si usted se quiere salvar Tiene que usar La fuerza De la boca Ahora si usted Es mudo No tiene lengua Se irá a buscar Un mecanismo Diferente Pero todo Fue creado Con el poder Y la fuerza De la boca Es más Todos los milagros Que nosotros queremos Primero Se materializan Es confesándolos Hablándolos Declarándolos Toda la prosperidad Antes de ir a predicar Perdón Antes de ir a tocar Una puerta Antes de viajar Cualquier cosa Que se hace En el mundo físico Primero hay que ganarlo Con la boca En la oración Con la declaración Con la confesión Porque la boca De nosotros Tiene poder Para tumbar Si tú le dices A este monte Quítate Será desarraigado Y echado en el mar Si tú le dices A este psicómoro Quítate Será desarraigado Y echado en el mar Un psicómoro Es algo Que no se puede Humanamente arrancar Pero con el poder De la palabra Nosotros podemos Desarraigar La vara De Moché Que se transformó En culebra O en serpiente Se tragó Por la boca La hechicería De los egipcios Y ahí fue donde Ellos perdieron El poder La letra Pei Está relacionada Morfológicamente A la luz De la cabala Con la boca Por eso La pei Está relacionada Con la boca Pei Quiere decir Boca Boca Quiere decir Respiración Fuerza Entonces Pei Está relacionado Con lo que Confesamos Esa letra Hay que pedirla Y decirle Al eterno Señor Dame la fuerza De la pei Quiero tener Autoridad Quiero declarar Cosas positivas Quiero declarar Sanidad Quiero Materializar Quiero llegar Al número Ochenta Quiero Hablar Quiero tener Autoridad En la boca Pei Está relacionada Con la autoridad Que el eterno Le da al hombre En la boca Para hablar Gobernar Someter Y traer Cosas de lo Increado A lo creado A través de la boca De la confesión Yeshua lo dijo Yeshua lo dijo En mi nombre Harán cosas mayores Porque si ustedes Hablan Declaran En mi nombre Atarán Amarrarán Agarrarán Serpientes Escorpiones Y sobre toda Fuerza del enemigo Y nada Les dañará Que te está enseñando Esta clase A desarrollar El poder De la palabra En tu boca Porque Hazatán Te tiene Con demonios Porque Hazatán Te tiene Esclavo Porque tú No has Desarrollado El poder De la confesión Por eso Es muy importante Llegar a los 80 Por eso Es muy importante Tener una buena confesión Tener una buena confesión Por eso Es muy importante Orar Por eso Es muy importante Declarar Sacar tiempo Para hacer declaraciones Orar Orar No es Hacer repeticiones Orar Es hacer declaraciones Declaraciones Que se creen Con el corazón Pero que se confiesan Con la boca Y como tenemos El nombre Que es sobre todo Nombre Muchas de esas Declaraciones Empiezan a materializarse Y hacerse realidad En nuestra vida Ahora vamos aquí A estudiar otra letra Vean conmigo Sadid Ya estuvimos hablando De eso Estamos repasando Porque se metió Las fiestas Seculares Y todo esto Y algunos Se Distrajeron Se desubicaron Un poco Es la letra Del justo Es la letra Del justo La sayin Vale 90 Es una yo Y una nuna Inclinada Es la letra De la techuba Es la mejor arma Que tiene el justo Hermano Es esta Mira Venga La sayin La sayin Que pueden ustedes Ver No Esta es la sayin Con esta se escribe Sadid Sayin Sayin Con esta se escribe Sadid Que quiere decir Que quiere decir Justo Es la letra Del justo Por eso En la morfología Usted ve Una persona Arrodillada Con las Con las manos Hacia arriba Mírela Ahí está El justo Vean Las dos manos Hacia arriba Así vean Está pidiendo Está pidiendo Clemencia Está pidiendo Misericordia Con la mano Levantada Estoy Pero la letra Es así Allá está Mira Entonces ¿Qué significa La sayin? Justicia ¿Cuál es la mejor Arma que tiene El justo? La oración Estar de rodillas Dice la palabra Dice la palabra Que el Hillao Se metió Entre sus Piernas Se dobló Y dice la palabra Que empezó A llover Vio como La nube Empezó A destilar Agua Dice la palabra Herías Oró Y el cielo Se cerró Por tres años Y volvió Y oró Y se abrió ¿Cuál es la mejor? ¿Cuál es la mejor? El arma Más poderosa Que tiene El justo La oración Por eso Dice la palabra No es con Espada No es con No es con Fuerza Sino con Mi espíritu ¿Y cómo Se mueve El espíritu? A través De la oración A través De la plegaria A través De la humillación Dice la palabra Si mi pueblo Se humillara En el cual Es invocado Mi nombre Yo responderé Abriré Los cielos Y sanaré La tierra Cuando tú Te doblas Cuando tú Doblas rodillas Viene tu crecimiento Espiritual Cuando tú Doblas rodillas Viene tu riqueza Espiritual Cuando tú Doblas rodillas Sanas tus partes Colaxadas Cuando tú Doblas rodillas Sanas La concupiscencia La echas fuera La echas fuera Restauras tu Comunión con el eterno Te conectas Porque levantas Las manos Hay una conexión Porque la plegaria Porque la plegaria Te purifica Te santifica Porque estás sucio Porque estás lleno De levadura Porque no evolucionas Porque no tienes La costumbre De hacerte De filar De filar De doblar rodillas Por eso Tu vida Es seca Espiritualmente Por eso Tus problemas No los puedes Resolver Por eso Hay estancamiento En tu economía Por eso Hasatán La injusticia No se va De tu casa Porque te hace Falta Doblegarte Eres orgulloso Eres altivo Eres soberbio Eres mundano Eres carnal Pero cuando Doblas rodillas Te declaras Pobre en el espíritu Y le das La oportunidad A él Que intervenga En tu vida Y que te sane La tierra Que te restaure En todas Las áreas De tu vida Sadí Doblar rodillas Doblar rodillas 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 Y levantar la mano La plegaria Estamos luchando Para que esta congregación Ore Porque es muy religiosa Hay gente aquí Que se ha enamorado Del judaísmo Pero no de la oración Hay gente que se ha Disfrazado de judía Pero no andan En justicia No andan en obediencia No hacen altar Están sucios ¿Cuánto representa La letra Q? La letra Q Representa ¿Cuánto entonces? Cien Que interesante Representa Cien Cien Entonces Hay una palabra Que se escribe Que quiere decir Car Que se escribe Con la letra Q Por favor Escríbanme ahí La palabra Car Con 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 Car Car Así como suena Con Kilómetro Ana y R Car Se escribe Con Q Significa Frío Y esta palabra Frío Se refiere A lo malo A la muerte Y cuando Juntamos Las dos letras La Re Si la Q Se forma La palabra Rey Que quiere decir Vacío Y es el mundo De la maldad Cuando dice La Torah Que la tierra Estaba Desordenada Y vacía Y cuando vemos En los evangelios Encontramos Que lo vacío Tiene que ver Con el espíritu Inmundo Dice que el espíritu Inmundo Cuando encontró La casa Vacía Y adornada Fue y tomó Siete espíritus Peores Que él Entonces Que quiere decir La palabra Car Frío Y si juntamos La letra Res Y la Q Que quiere decir Rey Vacío Entonces La letra Q Tiene algo Que ver Con la muerte Tiene algo Que ver Con el clipot Tiene algo Que ver Con el mundo De las tinieblas Pero la letra Q También tiene Que ver Con la unción Con la ruaja Codes Porque Todo sacerdote Y todo Rey Todo el que Era ungido Por el señor Era Untado En el aceite Que salía De un Querén Que es aceite Brilloso Que quiere decir Chemés Que quiere decir Brillo Que representa La unción Y la presencia Divina Cuantos Alaban su nombre Entonces la letra Q Representa Cosas malas Y también Puede representar Cosas buenas Diga conmigo Clipot Y si Y la letra Q En la morfología De las letras Es como un mono Haciendo moriquetas Esta palabra En la cabala Representa Al animal Al mono Y por eso Se dice Que es una letra De imitación De falsedad De pantomima De fantochería Porque Que es lo que hace El mono Hace muecas Imita Hace moriquetas Entonces Q Está relacionado Con la Con la imitación Con la Con las moriquetas Está relacionado Con una persona Que es falsa Con una persona Que no tiene realidad Con una persona Que es sofista Con una Una persona Que es imitadora Que es un Que es un mono O sea La letra Q Puede ser asignada Para una persona Que es un payaso O es un falso Está en el clipo Y está haciendo Moriquetas Religiosas Como Lot Lot quiere decir Vacío Con cáscara Y como terminó Lot Viviendo en Sodoma Y Gomorra Como terminó Lot Teniendo Orcoito Ilícito Con sus hijas En una cueva Y se transformó En una moriqueta En una falsedad Espiritual Como terminó Judas Como terminaron Algunos Que comenzaron Siendo Sirviéndole al Señor Y después Terminaron En una pantomima Terminaron Como unos hipócritas Por eso Yeshua dijo Hay de aquellos Que con la boca Me alaban Pero su corazón Está lejos de mí Clipos Cut Clipot Falsos Pero están también Los que son falsos Amén Los que están En el clipo Pero llega un momento En que el Espíritu Santo Los toca Los unge Y los vuelve Verdaderos O sea Cuando tú tienes La res Es el hombre pobre Que busca del eterno Y la ruaja Es la letra Es la letra de la rua Coloque ahí por favor Rua Como nosotros Le llamamos al Espíritu Santo En hebreo Ruaja Codes Y rua quiere decir Soplo Codes quiere decir Santo Fuego Purificador Rua 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 Res Fuerza Cabeza Comienzo Res Es la letra Del Espíritu Santo Rua Jacob Rua Rua Soplo Aliento Si tú tienes ese aliento Si tú tienes ese soplo Siendo pobre Él te levanta Siendo pobre Él te da fuerza Estando débil Y por diosero Ras Porque Ras Lleva la res Y quiere decir pobre Pero si tú eres pobre Y consigues la res De la rua La res De la ruaja Codes El hombre pobre Se transforma en ros Se transforma en rojas Shana Se transforma en un nuevo comienzo Se transforma en un rojo Des En cabeza De un principio Aló Se transforma En un campeón Entonces la palabra res Te lleva a la riqueza Dice la palabra en el Salmo 113 6 ¿Cuántos están entendiendo? Él levanta del polvo al pobre Pobre quiere decir ras 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 Quiere decir pobre Y lo pone con los príncipes De su pueblo Y da hijos a la mujer Estéreo Ras Ras Quiere decir pobre Pero el pobre Tiene una esperanza Ras Porque tiene la res Y cuando la activa, él deja de ser pobre ras para transformarse en ros, en cabeza Porque tiene el rúa No sé cuánto me están entendiendo este trabalenguas Estamos hablando de cabala Estamos hablando del secreto de la luz que tienen las letras hebreas Tú quieres ser una persona fuerte, dile Señor dame res, dame rúa Dame el poder de la res Dame la fuerza de la res Porque pobre quiere decir ras, pero tengo una esperanza, tengo la res dentro de mí El pobre siempre tiene esperanza Porque tiene pobre quiere decir ras Y ras lleva la res O sea que siendo pobre y un mendigo Tiene la esperanza de que la res te levanta Porque está dentro del pobre Y si el pobre tiene la res La res se levanta Ahora si el pobre no tiene la res es un desgraciado No tiene espíritu Pero si tú tienes la rúa Hay esperanza de que tu negocio se restaure Hay esperanza que tu hijo se sane Hay esperanza que tus células se despierten Hay esperanza que tus células se despierten Si estás dormido, idiotizado, hechizado, embobado, atontado y siete veces tonto Si tienes la res en Raúl En Raulito, en Raúl En Raúl, en Raulito No le están agarrando En Raulito Era un pobre muchacho Pero tenía la R, la res Y esa res lo levantó Si tú tienes la res La rúa, la res La ros Tú llegas a ser ros Tú llegas a ser cabeza Él te levanta Te pone con los príncipes Estás arriba No estás abajo Estos son raros O es que están descrestados Hay aquí que no los emociona nada Aquí hay hermanos que ni dándoles el baloto se ríen Entonces, Raúl, ¿qué quiere decir? Pobre, ¿qué quiere decir? Raúl, ¿pero cuál es la esperanza del Raúl? Que tiene la res Y res es rúa Y rúa quiere decir aliento, soplo divino Si tú tienes el soplo divino Tienes la esperanza de que el Espíritu te levante Según el profeta Natán Cuando habló con David Habló de un hombre pobre Que no tenía nada Sino solamente una ovejita Y vino un hombre rico Y se la quitó La mató y se la comió Había un hombre Pobre que no tenía nada Entonces, ¿qué es un pobre? Que no tiene nada Entonces, tú no eres tan pobre Ras Por lo menos tienes la res Pero la tienes inactiva, Luisito Tienes que activarla, Luisito Lo tienes que activar, Pancho Y cómo se activa el Espíritu Cómo se activa el soplo de vida Que está dentro del Espíritu Por la... ¿Vamos cómo? Por el oír Por el oír La fe viene Por el oír Y el oír La palabra Entonces, cuando la palabra Entra en el hombre pobre Dice la palabra Que a los pobres De este mundo El Señor los llamó Para que sean ricos En la fe Y hereden Todas las riquezas Si tú vas a una iglesia Y te dicen Hermanito Y te ponen Y se ponen A sanarte tu pobreza Con palabras A decirte cosas bonitas A curarte Compañitos A decirte Hermanito Si, venga por un mercadito Mañana Porque usted pobrecito El hermano ¿Qué va a pasar contigo? Te están activando la res Pero si te dan palabra Bueno, está bien dar mercados Y todo Pero si te dan más palabras Si te educan Si te inyectan fe ¿Qué va a pasar con ras? Se transforma en ros Se transforma en cabeza Y deja de ser cola Porque tiene la res Tiene la roja Codes Tiene el espíritu De la prosperidad Del eterno Que hizo los cielos Y la tierra El que quiera más Es porque tiene la lombriz solitaria Démosle un aplauso al eterno Wow Entonces, ¿qué es lo que necesita ras? El hombre Del buen tesoro de su corazón Saca cosas buenas Entonces ¿Dónde está? ¿Dónde está tu riqueza? ¿Y dónde está tu pobreza? Dentro de ti Entonces, ¿qué vas a hacer con la res? Con la res Tú vas a determinar ¿Ser un racha? O ser ros ¿Tú sabes qué es un racha? Un desgraciado Un desgraciado Porque Teniendo la res La volvió corrupta No la activó Pero Si tú oyes la palabra Y la palabra despierta en ti La res Tú te vuelves ros Te vuelves cabeza Y vas a comenzar Una vida nueva Va a haber un pesa en ti Va a haber una nueva primavera Va a haber un ros Hachaná en tu vida Va a haber un nuevo comienzo En tu vida Y vas a ver un ros jodez En tu vida Ahora ¿Cuándo era que se sentaban Los príncipes En la mesa del rey? En ros jodez ¿Cuándo era que Saúl Estaba esperando a David Para que se sentara con él En la mesa? En ros jodez Comienzo de un nuevo mes Todo es cabala Los nobles Se sentaban en cada luna nueva A tomar El nuevo mes Es que las bendiciones El eterno no se la da a los perros Se la quiere dar primero a los que son ros A los príncipes A los que son cabeza Por eso el árbol de la vida Cada rojo des Todos los meses Todos los meses Entrega El primer fruto Al pueblo de Israel Que es ros Que es cabeza Y no cola Estarás arriba Y no estarás debajo Prestarás a muchas naciones Y no buscarás prestado Porque Eres que ros Ya eres ros Pero si Eres pobre Eres ¿Cómo? Rash ¿Cómo está hermano? Rash Raspado Llevado ¿Te enseñó algo la res? Entonces Ros Va a traer un nuevo comienzo En tu vida Porque tiene la fuerza Del espíritu Para Porque Tú fuiste diseñado Para ser cabeza Y ros Está relacionado Con Keter Porque Todas las coronas Se ponen En los hombres Que son cabeza Y no cola Entonces Ahí está Pancho Ahí le dejo Esa colombina Para que se la chupen Toda la noche De Barín Hachén Jameborá De Olam Que seas cabeza Que seas Ros Y no Rash Y que en esto Siete días De panes Sin levadura La Roja Codes Te ilumine Y te bendiga Amén De Barín Hachén Jameborá Le Olambay Chalón Alején Más 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 Te